En todo el estado la parte que estaba un poquito todavía muy incipiente de la lluvia era al norte, la parte de Ocampo, Santa María del Oro, el Oro, toda esta zona, Santa Bárbara, sin embargo ahorita ya se regularizaron completamente a nivel de todo el estado. Ahorita realmente es muy incipiente para decir, yo creo que un 5 o 10% estamos con las primeras lluvias, pero creemos que vamos a tener un llenado completo, es el pronóstico que nos da Comisión Nacional del Agua. Bueno, sí, esta práctica sobre todo ahorita se tiene en Tragualilo, Cuencamé, fundamentalmente Mapimí algo, pero definitivamente a medida que se va estandarizando la lluvia, se va quitando esta práctica y sobre todo esta necesidad de abastecer las comunidades más alejadas.